Nuestra feira era muerto, Lore. ¿Vas a ir a la cárcel? No olvides quién eres. ¿Madre? ¿Padre? ¿Quién eres tú? Tomás. Soy su hermano. Nos llevaron de Auschwitz a Buchenwald y nos quedamos hasta la liberación. ¿Por qué no te gusta? No nos abandones. ¿Qué hemos hecho? No nos abandones. Gracias por ver el video